Bien, acabamos de llegar a la estancia de Río Penitente, un lugar que es un ícono dentro de la región. Esta es la estancia de la familia de John Dick. Y vamos a conversar con el maestro para preparar un postre muy sencillo, un carpaccio de frutillas, que lo vamos a acompañar con alguna salsa que vamos a preparar junto con el maestro. Así que acompáñenme. Río Penitente Río Penitente